Estos túneles son nuestra salvación. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare, ya que seguimos con la misión Infiltrados, justo donde lo dejamos, y vamos a ver qué tienen estos túneles. Sabemos que los comandantes rusos llegan hoy a la ciudad. Vamos a emboscarlos. Vale. ¿Cómo? Con explosivos. Eso atraerá su atención. Sacarán a sus tropas de la base rusa y la dejarán vulnerable a los ataques. No nos contendremos. Si seguimos por ahí, seremos como ellos. Dame. Vale. A mí no me ayuda. Ponte esto. Vale. Mira, Antifaz. Esto me imagino que es el método del que estaba hablando en el otro capítulo. ¿Qué tal me queda? Servirá. Tarik, informa. Los rusos están ahí fuera. Si ven vuestras armas, dispararán. Claro. Si eso ocurre, el plan fracasará antes de haber empezado. Alex, las armas nos delatan. Guárdala para que no la vean los rusos. Vale. Sígueme. Por favor. No sé qué he hecho mal. No sé. No sé. Soy el general Roman Barstow. No he robado nada. Vuestro superior y comandante de estos territorios. Las fuerzas de Barco ocupan la ciudad. Hoy serán muy estrictos porque vienen los oficiales. Hostia. ¿Te presentará a Barco? Lo dudo. Se oculta mientras otros le hacen el trabajo sucio. ¿Qué clase de trabajo sucio? Castigos. Hombres a trabajar. Mujeres a los camiones. Aquí nos separamos. Ah. Tendrás que obedecer para pasar desapercibido. Vale. Entra por la puerta principal. Se va a caer al tronco. Hostia. ¿Y cuál es la puta puerta principal, tío? Dios. Hemos empezado muriendo ya. No me jodas. Mujeres mientras otros le hacen el trabajo sucio. ¿Qué clase de trabajo sucio? Castigos. Hombres a trabajar. Mujeres a los camiones. Vale. O sea que todos... Tendrás que obedecer para pasar desapercibido. Vale. Hay que pillar ladrillo. Y ir con el ladrillo. A pesar de mi generosidad y protección, hay grupos en Urzikistán que se niegan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo. Y traerán paz y prosperidad. Están jodidos, ¿eh? ¡Oh! A la izquierda, por el callejón. No he dicho ni una palabra cuando le ha roto la rodilla. ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Claro! De buena merecida, chaval. Soltar. Vaya, hostias. Esto si lo cojo, lo... ¿Lo puedo guardar? Sí. Vale. O sea que mejor que no explote nada, ¿no? Mierda. Barco ha encontrado mis contactos. Puede que ya estén muertos. Voy a necesitar un silenciador. Busca un filtro de aceite. Servirá de silenciador. ¿Por aquí? Buscan los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. Vale. O sea, este coche puede tener un filtro de aceite, ¿no? Sí, aquí. Este está vacío. Mierda. Joder, ¿y dónde más coches de civiles, tío? Por aquí yo no he visto nada. Los grupos terroristas son un cáncer para este gran país. Tengo... Ah, mira, aquí hay una puerta. Aquí hay otro coche. Claro. Ya. Ya está. Perfect. Servirá. Parece que está hecho a puesta, chaval. A ver, que vea yo el punto porque si no luego no voy a hacer qué coño hacer. Vale, flanquea por la izquierda. Ah, por la derecha. Vale, me parecía. Hostia, ahí se ha muerto una ya. ¿Y a cuál pato? Este. ¡Para la loca esta, chaval! ¿Cómo están, crack? Gracias. Pues me quedo en el hueco. Sí. Este tiene casco. Vale. Que te mueras. Vale. Vamos a pillar. Vale. Recargado. Vale. De todos modos con esa mochila topero. Das el cante, eh. Hostia, que hijos de puta, tío. Esto es un crimen de guerra. Hombre, claro. Un castigo. Son los terroristas los que nos causan dolor. Barco quiere que sirvan de poder. ¿Qué podemos hacer? Exponer con nuestra misión y acabar para siempre con la maldad de Barco. Está gustando a mí la campaña, tíos. Por la escalera. Está gustando mucho. Barco, envía helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base pudirán entropear. Claro. Podemos aprovechar para... Pues hay que reventarlos, de verdad. Hay que reventarlos. Sí, coloca los explosivos en los helicópteros. Yo te cubro. Me ha contestado, tíos, de puta madre. Vale. Vuelve aquí cuando termines. Ahí hay un soldado. Aquí hay una persona. Voy a intentar ir, no sé. A ver qué hay por aquí. Por aquí no se puede pasar. Hay que ir por donde está el soldado. Vamos a ir por aquí. ¿Esto es un soldado? Son dos. Ah, no. Solo es uno. Este. No me va a decir nada, ¿no? Hostia, está jodida la cosa, ¿eh? Tenemos que subir. Ah, mira. Puedo pillar. Ya voy, ya voy. Voy a trabajar. Voy a pillar ladrillo. Y me voy para arriba. Mira, mira. Vale, así mucho mejor, ¿no? Disimulando fatal con el ladrillo este. Guardias en la entrada. Vale. O sea que lo tenemos que hacer a través de este huequito. ¿Esto qué es? Buscar. Ah, el silenciador para cuando se me rompa el otro. Pues qué tal. Lo he hecho demasiado pronto esto, ¿no? Ah, para él acá. Bueno. Bueno, bueno, chaval. Hola, niños. Ni la merienda. Vale. Me imagino que estos silenciadores durarán mucho menos, ¿no? Voy a guardarlo por si acaso. Vale. A ver. Voy a ir súper despacito, tíos. No quiero morirme. ¿Esto qué es? Acoplar, mira. Joder, qué guapo, chaval. Pero bueno, estamos looteando en el Modern Warfare. Esto es una súper novedad. Gracias, gracias por cubrirme. Sigan hablando como si no me hubiera muerto ni nada. Alto. ¿Y qué hago? ¿Me lo cargo? Creo que voy a esperar a ver si se mueve un poco, ¿no? Se ha movido. Vale. Vale. Colocar. Uf, qué rico, ¿eh? Vale. Sí, sí, ya verás. Podría ir a través de esta a pasarla directamente. ¡Ay, qué susto me ha dado el perro! Yo creo que sí, ¿no? A ver. Voy a meter por aquí abajo. Aquí hay otro silenciador, por si tuviera una cuarta arma o una tercera. ¡Vamos! ¡Eh, no, 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 hostia! ¿Puedo? ¿Puedo subir? No, no, debería subir. Debería matarles. Mira. Va. Dos que se han tropezado. No sé si uno me ha llamado... Es que esto realmente lo deberían de oír, pero bueno. Es un juego. ¿Esto qué es? ¿Acoplar? Mira, ya tengo mira. Pero ahí la pistola no la quiero con mira. Vale. ¿Está herida? Estoy en el objetivo. Hostia. A esto está difícil, ¿eh? Vale. O sea, lo suyo sería matar a estos dos juntos. Y este que es un empanado, matarlo ahora. Vale. Como muy calmadito todo este capítulo, ¿no? De... O esta parte al menos del capítulo. Vale. Como aquí no... No va a haber gente ya. Oye, ya que tengo más silenciadores, quizá debería pillarme un arma de verdad. En vez de la pistola. Aunque la cambie muy rápido, eso es verdad. ¿Esto qué es? Una bizún. Esta mola. Vale. Y me pongo una mira. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que me voy a poner una mira. Y ahora me voy a poner el silenciador de la moto. Que estaba por aquí la moto. A ver. Eh, no. Estaba aquí dentro la moto. Aquí. Ya. Ya voy. No seas tan turra, hombre. Vale, perfecto, tío. Ya tenemos dos armas con silenciador. Vale, sal. Y por dónde podríamos bajar mejor. Vamos a esconder las armas. Necesito un ladrillo para bajar entre los dos soldados. Ah, no. No hace falta porque estoy volviendo. Ya he dejado mi ladrillo. Y ahora estoy volviendo por otro. Así que no haría falta. A ver. Ah, no hay soldados. Ya. ¿Qué dices, tío? ¿No hay soldados? ¿Por qué no hay soldados? Debería haber soldados, eh. No sé, tíos. Estoy acojonado. Debería haber soldados. Estos de los traidores. Camaradas ideales. Cargas activadas. Activadas. Qué preciosidad, Alex. Bien hecho. Ahora ven por aquí. Esto no es una buena cobertura. Instantáneo, eh. Han venido instantáneo. Ha funcionado. Las tropas de la base vienen corriendo a defender. Tú dirás. ¿Cómo? Vale. Vale. No, 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 no. Hostia, ya me estaba metiendo debajo, tío. Mierda. Siempre hay algo por lo que me matan. No me separo, no me separo. Vamos, vamos, arre, que me matan otra vez. Ole. Vean. Vale. Dale caña. Desde debajo de Tariq. ¡Hostia puta, chaval! Estaban todos ahí. Hombre, imagínate, eh. No puedo correr más rápido que esto, eh. Vale, a ver. Vámonos. Una matanza, tío. Es verdad. No toco. Vale, vale, que no toco. Que ya estoy viendo todo de puta madre, más o menos. Qué miedo, chaval. Qué puto miedo, eh. Me van a dar una patada, fijo. Ah, están trayendo más cadáveres. Vale. Qué gusto el silenciador, eh. Gracias. Ah, vale. ¿Va a guardar el arma, por si acaso? Eh. Ah, vale. De los suyos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Estaba flipando. Mierda. La puerta de Tariq está abierta. ¿Dónde está Tariq? Muerto. Claro. Claro. Él nunca abandonaría su puesto. Vamos. Vale. Tiene que ser jodido haberte metido en una de estas, eh. Vale. Oh. Sí. Me imagino que iremos con más gente, ¿no? Porque dos para tomar una base aérea parecemos, no sé, Solid Snake Te dije que teníamos recursos, no hay granadas, así que improvisamos No está mal ¿Te crees que luchamos con palos y piedras? Como los rusos solo entienden la violencia, respondo con violencia Markov tiene fuerza aérea, y nosotros también ¿Ah, solo es esto o la otra? Ah, no, llevo las dos, vale, perfecto A ver Invertir controles, a ver, no Son un huevo, eh Son un huevo de aviones, tío ¿Cuánto de... Ah, contra los helicópteros, vale, vale, vale Pues este es mío Este es mío ¡Hola! Dios, qué liada, chaval Bien hecho, hermanos Vamos para abajo Fíjate Con aviones de juguete Con el cañón Con el cañón Ajá Vale, vale Vale Recibido 3-1 Envío un artillado hacia tu posición Espera Recibido Esperad aquí, esperad aquí Atacaremos sus armerías Cogeremos las armas Y tomaremos el aeródromo Sí, cari Luchamos por la libertad de Urzikistán Y por recuperar nuestro país ¿Por Urzikistán? ¡Por Urzikistán! ¡Disparad el cañón! ¡A tomar por culo! A la torre Me voy a venir por aquí Que habrá más gente Porque desde ahí no veo la torre Hay una torre de personas Lo que hay que disparar Madre mía Cómo está muriéndose todo el mundo En esta base, chaval Corre, corre Voy último, tíos Porque prefiero verlo todo A matar a un montón de gente A matar a un montón de gente Y hasta online O a las cooperativas Yo aquí lo que quiero Es verme en una peli A ver Va, 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 va Venga, molese a todo el mundo Vale, lanzármelo todo ¡Yuhuu! A la presión se lo voy a lanzar a alguien, ¿no? Vale Uf, chaval Se la estamos liando gordísima Aquí al ejército Yo sé que hay alguien Pero no le estoy dando Dejadme un hueco por este lado Eh, aquí hay otro Puedo decir Cómo has sobrevivido Tantos tiros Desde ahí tan cerca Perdón A ver, uno Dos Pensé que era ¿Ves? Ese tío de ahí Pensé que era la otra antes Vale Uh, 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 cuidado Pues a ese no lo reventamos Ni de coña Cuatro pilotos de aviones Vale, perfecto Oh, cómo va el avión A por ti Mantén para acelerar Ah, perfecto, perfecto No, 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 no Se le va Uh, hemos pillado la cola Menos mal Vale ¿Y puedo hacerlo otra vez? Pues si hay otro helico Pero Mira ahí Ese Vale ¿Cuánto puedo acelerar esto? Pum Hostia, chaval Qué injusto lo del avioncito de mierda Nano ese, eh Mierda Hubiera sido bueno un Molotov ahí Ahí estás Un poquito más enfilado Ahí, ahí, ahí No te muevas demasiado Tuf En toda la cara, chaval De puta madre Y ahora A esta gente de aquí Molotov Vale Ahí está Hay otro más Que no estoy viendo Esa es compañera Aquí este cabrón Hay otro Otro más ahí abajo Eh, no, 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 no Es que no sé cuánto de lejos Me las tiran Si me las tiran muy lejos Me las dan calentitas Entonces prefiero No devolverlas, tío Que me matan A ver, todos estos Aquí empanados Hostia Hostia Eh, eh, eh A ver Pilotar avión ¿Dónde está el helicóptero? Ah, bueno, claro Puedo ir a por helicópteros O por personas Por ejemplo, este de aquí ¿Aquí no hay uno? ¡Ah! ¡Ea! Eres un gran piloto, dices Porque soy un buen jugador De radiocontrol Eso sí A ver Me cago en diez Vale, vale, vale Ya me escondo Ya me escondo Vale, no te preocupes Yo le quiero meterle Un mochazo a este tío Mierda A ver Vamos a cargar Primero al franco Ahí está Uno por aquí Vale, ¿tendré aviones ya? ¿Disponibles? No, todavía no Menos que no lo avisan A ver, tío Que te mueras Que te mueras Vale Aviones Necesitas el avión, por favor Vale Vale, vale ¿Dónde están? Yo quiero mucha gente Bueno, vamos a cargar Vamos a este Bien hecho, dice Me he chocado con una farola De mierda Ah, he reventado el vehículo También Qué injusto, chaval Venga, va Así veo por lo menos Lo que hay Márcalos Míralo No me dispares Ese se ha dado bien Aquí no hay nadie, tíos Pero sí que huelen Malas Venga, vamos A ver No, 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 no Vale ¿Sí? Qué rico, eh A ver Recarga Voy a ver si tengo Me da en la mente, tío Me da en la mente En el puto juego este A ver Vale, vale Mira, mira, mira La torre está Pa Adiós tu torre ¿Dónde está? Aquí Vale ¿Qué barandilla? Aquí no hay barandilla Eh, no, no, no Me voy de aquí Corre Vale Qué susto me has dado, compadre Yo sé que en la barandilla Hay gente Pero no les veo ¿Les veis vosotros? Yo no les veo Barandilla Barandilla Yo no veo Ese es Ese de ahí, es Hijo puta No le veía nada Munición escasa Va a echar un ojo con los aviones No veo nada No veo ni un solo tío, veo Vale Mira, 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 mira Como va todo a por ti Pues toda la plaza vacía Sin munición Se mueren de un tiro ¿En serio? Se mueren de un tiro No te mueras Eh ¿Por qué no te he dado? Ya, ya Oye, cuánta gente había en esta base Es increíble Este es de los nuestros Sí Estaría Vale 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 ¿He pillado los dos vehículos? Creo que sí, eh Ojalá Qué bien Este arma así Este arma así Vamos Venga A tope Nosotros muertos ¿En serio? Uh Quieto, quieto, quieto Vamos a recargarlo un poquito Que voy a morir Túmbate Vale Este está muerto, sí Vale Te tropiezas Tú también Venga Hola, que de peña hay aquí Chaval, venga Toma una de estas Esto está blindado Hostia, hostia Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Corre Yo lo que necesito Es un arma nueva Hostia Por aquí también hay un montón de peña Corre No puedo Ah, vale Esta gente tendrá Armas Uf Chaval Muerto Eh No, no, no Dame esto Hostia Así sí, ¿ves? Así sí Esto es lo que yo necesitaba Balas Perdona Perdona Gracias Primera armería despejada Estupendo Reagrufaos fuera Oh, no Esta es la entrada a la pista Esto 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 sí Y ahora vamos a cambiar La que teníamos por esta Eso Porque cuando tenga mira Veo Hombre Ah, es una scar No sé qué tal la scar, tíos No la he probado Pero tiene punto rojo Así que me llevo esto Y 20 balas solamente Bueno, da igual Vale Vamos a avanzar un poquito Tenemos también esto Que tiene pinta de ser la risa La escopeta esta Mierda Tenemos que pasar Este es el único acceso a la pista Ya sé qué hacer Avión Voy a embestirla Ah, vale Guay Otra Espera, que me quito Hostia Qué bruto, chaval Qué bruto No creas que ha dado para el antipas Hostia Voy a ver si puedo tirar de avión No tengo avión Más aviones de control Ahora sí, vale Sí, sí, sí Vale, no te preocupes Lo que voy a hacer es Meterme aquí dentro Para no morir Y ahora ya Voy a ir a por el helicóptero Que no sé dónde está Ah, míralo Hola ¿Qué tal? Mejor ahora Vale Hostia, esto como revienta, ¿no? O sea, no es que dispare muy rápido Pero cada bala suena a cañón Agachados, agachados Dios Vale Tiene que haber más gente por aquí Vale, a ver Voy a ver si tiro de avión En este pasillo Hay que hacer limpieza Ahí ¿Cómo te dan ahí consejitos? Consejeros no Te dan palmaditas en la espalda Mejor dicho No queda nadie, tíos No queda nadie Vamos a avanzar un poquito Un poquito más Aparte que hay nadie por aquí Vale Esto es imposible, chaval Esta distancia es imposible Vale Vale, vale Vamos a tirar al avión Por si acaso A ver No veo gente Vale, por si acaso estaban detrás Mira, ahí ha caído uno Vale, ahí ya veo Hostia Hostia A ver Tiene que haber peña por aquí Mira, alzano Te mueras Lo que aguanta la gente esta Eh, eh Oh, me meto dentro Solo se veía la cabecita, tío Venga, vamos, vamos Avanzamos Vale Hostia, la torre esa La torre esa se va a llevar un avión Aviones de control No disponibles ¡Ah! ¡Qué putada! Pues ahora sí que me venía bien la Franco Para este, eh Lo que pasa es que ahora se está llevando unos tiros De puta madre Debería estar muerto Vale Todo el mundo muerto ¿Me queda gente por aquí a la izquierda? No lo sé Ahí hay otro Recarga Tiene... Está por ahí Oh, míralo, míralo Métalo ¿Este? No se te veía Mierda Hostia Mierda Por asomarme Este... Tiene que morir ya Vale, hay un coche que va a explotar ahí Vamos a hacer esto ¡Risa! Oye, tío Los lanzan súper lejos, eh A ver, con cuidado Tú te mueres ¡Eh, eh, eh! Yo pensé... ¡Hola! Misilazo en toda la boca, chaval Ese ha venido todo jodido ¿Eh? Hola ¿Ya? Es que como no vienen los... Estoy acostumbrado a las X que salen cuando golpeas a un tío Haces el hit Y todavía no... ¡Uh! Hostia No, no se cansan, eh Yo ya... Yo ya... Yo ya desistiría, tío Yo no intentaría más defender la base Ya me han reventado entero Fíjate que no me quedan balas, ni nada ¡Olo, oro! Si no, para dónde salir ¡Eh, me cago en la puta! Vale ¡Coño! ¿Cómo has sobrevivido a eso, compi? Alucinante No te he dado ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas que te van a matar? A ver, me voy a acercar un poco Que hay un tío aquí escondido ¡Ese! Me caen 14 balas, tío Tengo que pillar algo que tenga balas Por ejemplo Y que tenga una mira bien Todavía queda algún cabrón dentro Esta no tiene mira Pero lo prefiero a... A la otra mira Voy, voy, voy Imposible Vale Vamos a ello Tengo que iba a entrar con la escopeta Y a matar a todo el mundo Coño, ya lo intento Vale ¿Abres y entro? Aquí, Alex O granada Uno Dos Tres ¡Presa! Vale 18 balas me quedan todavía Uf Sí Vale, gracias ¡Hostia! ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo has sobrevivido al granarazo? Más o menos Vale Voy a cambiarme ¡Uh! Corre La Origin No, la AK Gracias Vale Cuidado Mira, mira Esto es una buena mira Lo que pasa es que este arma se va muchísimo, tío No tienen aviones Tío, ahora sí que sería bomba tener un avión de estos No Es un puto tanque, chaval Hombre, claro Vale Ole, ole, ole Así sí Así sí Vale Voy a ir hacia adelante Y me imagino que así hacia los lados, ¿no? Mira, mira, mira Ah, vale, vale, vale Pensé que eso eran Cohetes con esto Vale Vale, pues mira Vamos a tirar otro aquí Y otro aquí Fíjate Si es que no paran de llover Vale Vamos a empezar a llover ahí a gente Vale, ahora sí que vamos a dar fuego de apoyo A tope Cuidado que no metamos misiles dentro Misiles ¿No tengo misiles? Sí Claro, tiene que quedar mucha gente, ¿no? Ah, está ahí Misiles, dispara a todo el mundo ¿Dónde está el...? ¿Es este? ¿Todavía ha sobrevivido? Tenemos algún tipo de... Otro tipo de visión Aparte de la técnica F2-4 para retirarte F Se retiran Podemos perseguirlos O poner fin a la misión Blancos destruidos La pista está desplazada de enemigos Cambio Vale Recibido Va a ir a 1-1 Agradecemos la ayuda Estamos en contacto No por decisión propia 3-1 A ver, me lo vas a decir Corto Pues sí que matas a rusos Solo a los malos Ha sido una gran victoria para Urzikistán Gracias, Erwin ¿Hacemos buen equipo? Sí Ganamos tiempo Pero Barco va a contraatacar Y nosotros Ya Perfecto Pues otra misióncita de buena, tíos Alex y las fuerzas de la comandante Karim Han destruido la base de operaciones de Barco Limitando temporalmente la capacidad aérea rusa Hay que actuar deprisa Sargento Garrick Con tu información Hemos localizado la célula de Alcatala Que atentó en Piccadilly en una casa en Londres Tres equipos del SAS entrarán para atar cabos Si el lobo tiene el gas ruso Lo robado en Urzikistán Hay que encontrarlo Cuidado Puede haber civiles Entran enemigo Ojo al disparar Yo voy a estar jodido ahí, eh Objetivos listos, muchachos Manos a la obra Vale Perfecto, tíos Es que como mola, eh Los equipos de élite Molan un huevo Clack Vale, tíos Pues haciendo limpieza Misión que dejamos para el próximo día Me está gustando un montón la campaña Porque en esta campaña no se están centrando Tanto como en otras en el héroe americano Sino que se están centrando en la crudeza, tío En sitios jodidos Haciendo movidas chungas Que es lo que es la puta guerra O sea, es lo que le hacía falta al Modern Warfare Y me está gustando bastante, tíos Mucho más que otras campañas En plan futurista, bestial O somos los mejores americanos del mundo Cosas así, tíos Me está gustando bastante Así que nada, tíos Dejamos el capítulo por aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao